Estaba en mi piscina de Spiderman y habían bichos y estaba yo con mi primo y el hermano de mi primo la cosa es que yo tenía una tortuga inflable para el agua y la dejé en la piscina pero cuando volví el Hernando de mi primo la tenía y se la quería quitar porque era mía pero la enojada a propósito se cagó en el pañal y empezó a salir una cosa tóxica Chernobyl verde pero de repente se tiró un peo que lo hizo volar al espacio y darse siete vueltas por cada planeta la cosa es que mi tortuga se reventó incluso los bichos que habían se murieron y quedaron todos tiesos cuenta la leyenda que el niño peo se aparece en la piscina Chernobyl con bichos tiesos mutantes y si te ven se te van a meter por el culo y te va a succionar para luego convertirte en un gusano mutante tieso